¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo. En este momento tenemos con nosotros a Fernando, el propietario de un Mazda 2 Sedan modelo 2020. En este momento nos va a contar su experiencia como propietario de este vehículo después de algunos meses de uso. Esto es Motoren, acompáñanos. Sin más preámbulos arrancamos. Fernando, cuéntanos cómo es que compraste este vehículo, qué medios utilizaste para orientarte en tu decisión de compra y también que nos cuentes qué otras opciones tenías consideradas a compra en vez de este Mazda 2. Bueno, pues principalmente yo estaba buscando un auto sedán, son los que sobre todo me llaman más la atención. Primeramente estaba viendo un Mazda 3, pero ya después fui a una opción de un subcompacto. Vi diferentes coches, vi un Yaris, vi el Kia Rio, vi el Hyundai Accent, fui a ver Volkswagen Virtus, creo que son los que principalmente fui a ver y, bueno, en su momento el Mazda 3. El Mazda 2 no lo pude ver porque yo estaba buscando el coche en el último cuarto del año pasado y todavía no salía este a venta. Las fuentes de información en lo que fue mi periodo de compra fue por medio de videos de YouTube. Principalmente me basé en los comentarios que había del coche de la versión anterior porque no había comentarios de este coche. Y, bueno, fue principalmente lo que vi en canales como Autodinámico, como Motoren y, bueno, algún comentario que hubo en un video de Salomundo cuando se compró su Austin Martin, entonces esa conjunción de todas esas opiniones y dándole un enfoque a que tomara como prioridad la seguridad y posteriormente la experiencia y lo que yo busco como usuario fue lo que me hizo después de cantarme o ir por un Mazda 2. Sin embargo, podría decir que al final la compra no hubo una prueba porque el coche todavía no salía a venta y únicamente utilicé el Mazda 3, bueno, lo pasé a prueba, pero el Mazda 2 no, entonces fue una decisión sin haberlo probado antes. ¿Y esta decisión fue porque confiaste en lo que habías investigado en medios digitales o simplemente porque ya habías manejado el Mazda 3 y sentiste que el Mazda 2 igual te resultaba un coche confiable por la marca? Creo que fue esa parte de haber manejado el Mazda 3, te da un diferente envolvimiento en el coche. Sin embargo, vi las líneas del coche, tanto fotografías, algunas pequeñas reseñas o videos que existían del coche en otros idiomas, pero creo que fue la confiabilidad de la marca al ir y probar el Mazda 3 y sentir que el Mazda 2 no se iba a quedar corto al respecto. Ok, oye, me da curiosidad, igual en ese momento todavía no se lanzaban productos como el Nissan Versa que mucha gente estaba esperando porque muchos consideramos que la nueva generación iba a ser muy interesante. Igual en ese momento todavía no se hablaba mucho sobre el Onix, pero vehículos que se venden mucho como el Kia Rio o también que no se vende tanto, pero es dentro del grupo el Hyundai Accent. ¿Qué fue lo que viste en esos vehículos que no te llamó la atención y preferiste irte por un Mazda 2? Bueno, pues creo que principalmente irme al enfoque que yo buscaba. El comentario que yo vi en el video de Solomundo era que cuando tú te vas a comprar un coche es lo que tú quieras, lo que te guste y ¿para qué lo quieres? Entonces yo me puse a pensar al respecto, yo no tengo una familia, hijos, demás que andar transportando en un automóvil, únicamente es para mi uso personal y la atmósfera que te transmite el Mazda a comparación de un Kia a un Accent en tú como manejo y el interior, aunque es un poco delicado, los interiores se sienten bien, fueron los que me hicieron hacer esa decisión. Sí, súper. Y coincido mucho contigo y creo que es lo que buscamos transmitir en la reseña que te compartimos hace algunos días de este vehículo, es que encontramos en este segmento otros vehículos que son muy buenas opciones a compra como son el Chevrolet Onix y el Nissan Versa, que son de los más vendidos dentro del segmento. Este Mazda 2 no figura tanto porque en un segmento de sedanes subcompactos muchos consumidores van a buscar la habitabilidad pero si a ti te gusta la carrocería y no estás buscando precisamente esa habitabilidad porque vas a viajar casi todo el tiempo solo o quizás con algún acompañante, te decimos que a este vehículo lo vemos como una gran relación costo-beneficio justamente por lo que Fernando nos comenta que es la atmósfera que te va a dar este vehículo que no vas a encontrar en un Onix o en un Versa que de alguna forma, que sí son vehículos que tienen un enfoque más familiar pero que también lo podríamos calificar de alguna forma como utilitario. El enfoque de este Mazda 2 es completamente diferente y va enfocado para un uso personal, por eso es que se puede volver una muy buena opción a compra. Muy bien, Fernando y pláticanos, ¿cómo fue la experiencia con la marca? ¿Cómo te atendieron? Nos comentaste que fuera de cámara que tardaron un poquito más en entregarte tu vehículo y que te compensaron, pero ¿cómo fue en general la experiencia con ellos? Ok, pues creo que al principio fui a una agencia de Mazda en la cual la atención al inicio no fue muy buena. Ya después tomé la decisión de ir a otra agencia porque me seguía interesando bastante el coche y en esa agencia sí hubo un trato pues bastante bueno desde la llegada, ¿no? Bastante amable la gente y demás y pues la parte de hacer la prueba de manejo, la comunicación, el estar ahí al tanto para pues yo estar seguro de mi compra, ¿no? Creo que fue buena la experiencia ya post a irme a la siguiente agencia. Muy bien, oye, pláticanos, ¿cómo hiciste la compra de tu vehículo? ¿Fue a crédito o fue de contado? Fue a crédito, fue por medio de banco y así es como hice la compra. ¿Y cuál es la tasa de interés que te ofrecieron o que tienes actualmente? La que obtuve fue del 10%. Muy bien, eso es algo que nos preguntan mucho y que nos han dicho que les preguntemos. ¿En qué institución bancaria tienes tu crédito? Ah, ok, bueno, mi caso fue Banjército ya que tengo la, bueno, esa prestación. Muy bien, nada más para dejarlo como dato para la gente que luego nos pregunta. Sí, y debemos de saber que el tema de los financiamientos es muy variable, no es tanto por las marcas sino por, puede ser el historial crediticio que tú tengas, eso puede hacer que una tasa de interés se incremente ya que le puede representar más riesgo a una institución financiera o puede ser que tengas un buen historial crediticio, no sé, y también te puedan hacer bonos o bajarte justamente la tasa de interés, pero eso es muy variable entre personas. Bueno, me faltó contar algo más con respecto a la experiencia. Al inicio, bueno, ya que accedí a comprar el coche, este recién había salido a venta en las páginas y demás, sin embargo, pues hubo una demora bastante larga ya que no había procesos de facturación y demás y el color del coche no se pudo obtener del color que principalmente yo quería. Yo buscaba un gris como, podría decir rata, por así decirlo, un gris más oscuro. Este, ya mi segunda opción era el rojo y pues fue el que al final pude obtener porque estaban tardando mucho en los procesos. Ya lo que pude obtener de ahí, pues fue que este negocié la parte del kit de seguridad. Ok, y de hecho he escuchado mucho esas historias con personas que compran Mazda. Mazda es una marca que ahorita goza de muy buenas ventas. De hecho, el Mazda 3 está dentro del top de ventas actualmente en México y sí suele suceder mucho eso de que tienes que entrar en lista de espera o que no te van a dar el color que tú quieres. Y pues bueno, si alguien quiere el coche, pues tendrá que esperar o tener que aceptar los colores que tengan en los concesionarios. Es lo que ahorita, el desabasto que está teniendo de alguna forma Mazda con algunos de sus vehículos. Pero bueno, ahora sí ya después de, llevas más o menos medio año con tu vehículo, ¿no? ¿Cómo podrías englobar tú cuáles son las cosas que te gustan de este vehículo y también las cosas que le has encontrado que no te gustan? Ok, pues digo, podría decir que lo que me encanta y me gusta de este vehículo es el diseño exterior, me parece muy muy bonito. Creo que, y me atrevería a decir que a comparación de todos sus rivales en el segmento es el más bonito que hay. Creo que la tecnología que te ofrece, no buscando lo que es en tanto la comodidad sino como el sentirte bien, es bastante buena. La parte del control que tenemos aquí del HMI para tener el Mazda Connect y demás. El tener el Heal Display, ver tu tacómetro que, como mencionábamos, pues aunque no es un coche como tal deportivo, te hace sentir que te diviertes al momento de manejarlo y es algo que expresa muy bien el coche cuando estás detrás de él. Aunque no es rápido, pero sí disfrutas y tienes una muy buena experiencia al manejarlo. Bueno, otra cosa de las que me gustan es que tiene la parte del modo Sport. He tenido la oportunidad de sacarlo a carretera y pues corre bastante bien el coche, responde. Sin embargo, creo que tal vez en subidas y demás, creo que tiene todavía un poquito de oportunidad. Hay que pasarlo a manual, pero sin más preámbulo. Bueno, y lo que no me gusta sería la delicadeza que tiene el coche, pues así que tanto externa como interna hay que tener mucho cuidado en él para que no se pueda perder tan rápido la calidad de los materiales o la vista que te dan. Hay que ser bastante cuidadoso con él. Y bueno, pues podría ser un poquito la parte de la habitabilidad. No la utilizo bastante, pero cuando he tenido la oportunidad de llevar más personas, pues sí es complicado que ingresen y que estén a gusto. Sin embargo, si son trayectos cortos, pues no hay tanto problema. Y en temas de equipamiento, porque, por ejemplo, este coche podría mencionar que tiene un buen equipamiento. ¿Le faltan cosas que son importantes? Bueno, entre comillas, sí, sí le faltan cosas que son importantes, como por ejemplo una cámara de reversa, pero es curioso la configuración que logra Mazda porque te da otros detalles que ninguna otra marca te va a dar. Por ejemplo, el Head of Display o un detalle que jamás buscarás en este segmento, que es calefacción en los asientos. Pero a ti, ¿cómo te ha ido con el equipamiento? Con eso que Mazda te da cosas extras, pero te quita otras que podrían ser importantes, como la cámara de reversa, puertos de carga en la parte de atrás o algún extra que un quemacocos que otras marcas sí ofrecen. Bueno, pues creo que la parte del quemacocos y la salida del aire, pues sí es importante, aunque creo que tal vez a mí no me interesó tanto o no me interesó tanto en el momento. Tal vez la cámara de reversa creo que sí es algo importante. Me he logrado adaptar a los sensores de reversa y creo que me ha funcionado bien, pero sí sería bueno que tuviera esta parte. Pero las otras tecnologías que te ofrece creo que son muy buenas. La parte de los asientos calefactables al principio no le vería el sentido, sin embargo yo en la época en la que lo adquirí, que fue diciembre, enero, teníamos temperaturas bajas y sí sirve. La verdad sí te ayuda bastante el tener el asiento calefactable mientras vas manejando. Y pues el Gera Display es bastante llamativo en el segmento, ningún otro coche lo tiene. Y pues sí suele ser como preguntas de las personas de, ¿y bueno, y eso qué es? ¿O para qué sirve esa pantallita cuando no lo ven en coches de este segmento? Oye, y ya para cerrar este video, ¿qué es lo que a ti te gustaría contarles o transmitirles a las personas que estuvieron en tu lugar? Que están buscando comprar un sedán subcompacto y ¿por qué es que deberían decidir u optar por comprar ese Mazda 2 o por qué no deberían, o por qué deberían de desechar la opción del Mazda 2? Pues creo que empezando por qué es lo que tú buscas, qué es lo que tú quieres sacar de ese coche. En este caso yo creo que un Mazda 2, lo que tú como propietario podrías disfrutar, es este en tu experiencia única, tú al manejarlo. Sería más como una experiencia personal el tener este coche pues para tu uso. Si tú estás buscando algo que sea más familiar, que sea más utilitario, algo como para utilizar como otros tipos de plataformas de transporte y demás, este coche yo creo que no es lo que te funcionaría. Creo que si tú estás buscando un Mazda 2, buscas que los materiales o el ambiente que sientes en el coche se sientan un poquito mejor de lo que te ofrece el segmento y el manejo sea bastante divertido, creo que este coche te lo puede dar. Si tú estás buscando un enfoque familiar, utilitario y que pues busques más espacio, pues este coche no sería para ti. Muy bien, y la pregunta final, si podrías regresar al tiempo a diciembre, ¿volverías a comprar este Mazda 2 en esta versión de equipamiento o verías alguna opción de los últimos vehículos que se han lanzado? Híjole, yo creo que sí me quedaría con el Mazda 2. La verdad, aunque fue una compra, como mencioné al inicio, que ni siquiera lo probé, no me ha decepcionado el coche, la verdad lo he disfrutado bastante y yo creo que sí no lo cambiaré. Perfecto, pues bueno, aquí tuvieron la experiencia de Fernando, un propietario de un Mazda 2. Esperamos que sus comentarios y su experiencia te sea de mucha utilidad si estás buscando comprar un vehículo de ese segmento o si precisamente estás buscando comprar un Mazda 2. Te recordamos que si te gustaría que tu vehículo salga con nosotros en un video, déjanos un comentario en este video o contáctanos en nuestras redes sociales, tanto Facebook o Instagram. Y no olvides que encuentras un nuevo video todos los martes, jueves, sábados y domingos en nuestro canal y nos vemos muy pronto. Gracias al volante. De otro vehículo. Hasta luego. Chau. Chau.